Vamos a continuar, nos vamos a ir a México, que la situación, lo de México es un auténtico poema, amigos, porque que haya caído Venezuela en manos del mal, pero es que México está ahora mismo en manos del mal y México es el país de Hispanoamérica más grande y además con más habitantes y está en el corazón, en el corazón de América, en el sentido de que hace frontera con los Estados Unidos. Ojo lo que puede pasar en México, que se está desbordando la situación con una presidente mexicana que no está más cuerda que la anterior y que está cada día más cercana al narco, al sicariato y a las mafias y que se está viviendo una auténtica guerra civil y esta señora mirando hacia otro lado. Miren lo que dice ahora esta señora, dice Simbaun achaca Trump la caída del peso mexicano, pero dice que el T-MEC no está en riesgo. Atención, que México ha vivido una época, entre comillas, dorada económica, básicamente porque Estados Unidos ha llevado sus factorías a México, pero como Estados Unidos le corte el grifo a México, que se olviden, que van a comerse las raspas como se las están comiendo en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Bueno, esta señora dice que la culpa de la caída del peso es de Donald Trump. Donald Trump es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No tiene ninguna decisión para que hable o diga que el peso cae por culpa de Donald Trump, ¿no? Bueno, antes se decía que las remesas eran el punto de fortaleza de la economía mexicana. Ahora lo que se está diciendo es que un eventual cambio en las reglas comerciales, que sí lo está diciendo Trump, pero también de alguna forma también lo está diciendo la vicepresidenta Harris. La vicepresidenta Harris en algún momento de la campaña aclaró, yo fui de los 10 senadores del Partido Demócrata que no votó a favor del acuerdo comercial. En realidad lo que estamos viendo es una tendencia en el conjunto de la sociedad norteamericana y no importa si es la versión Trump o es la versión Harris, lo que sí se está anticipando es que no se le vienen buenos tiempos a México, sobre todo porque México no ha hecho mucho para estar acorde a las reglas del acuerdo comercial. Los norteamericanos disputan a México su flexibilidad frente a las importaciones de China y cómo China, bien sea con productos o bien sea con capital, está utilizando la plataforma de México en contra de lo que se establece en el acuerdo comercial. Quiero leerle otra noticia porque ya la violencia en México es una noticia a nivel mundial. Dice, la violencia criminal sacude el inicio del gobierno de Simbaun en México. Ahí tenemos la noticia, la violencia no para el México. Y además las últimas declaraciones de Simbaun, pues la verdad que no auguran nada bueno, ¿no? No auguran nada bueno porque reproduce la postura de minimizar el problema. No se puede minimizar un problema cuando cada día que pasa las cifras de asesinatos son de 80, 90 personas y hay zonas del país donde están prácticamente en guerra civil, como es el caso de Sinaloa. Las cifras que los medios confiables dan son considerablemente superiores a las estadísticas oficiales. Estamos hablando de más de 300 asesinatos y 400 secuestros o desaparecidos en el término de un mes. Estas son cifras de una guerra civil, ni más ni menos. Estamos hablando de una guerra civil abierta. ¿Y esta señora se atreve todavía a meterse con el vecino del norte? O sea, yo creo que México va a entrar en una autodestrucción absoluta, ¿no? Bueno, mira, lo que sucede es que cuando la ideología se impone en Jesús, no hay mucho espacio para la razón. Y el problema no solamente está en términos de la relación con Estados Unidos. Hay una absurda reforma judicial en la que se pretende elegir a todos los jueces, de todos los niveles, incluso del máximo tribunal constitucional, elegirlos a través de voto directo a partir de una lista que se selecciona con un criterio político. En estas condiciones no hay sistema de justicia posible, Jesús. Y se le ha dicho por unos y otros que es un absurdo. El mismo gobierno norteamericano ha hecho un llamado de atención, el gobierno canadiense, también otro socio comercial, diciendo los efectos que tendría para la falta de certeza de derechos. Imagínate que los jueces decidiendo los temas más importantes son electos por partidos políticos, porque al final de cuentas la disputa por el voto no es de ciudadanos. Se realiza a través de los partidos políticos, con un agregado que los partidos opositores prácticamente han desaparecido, están en condiciones deplorables. Esto le permitiría al partido gobernante no solamente tener una mayoría robusta en el Congreso, sino además tendría el control político del Poder Judicial. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí y recibo un fuerte abrazo. Gracias, Jesús.